¿Qué se está planteando en la agenda nos preocupa a nosotros como sindicato desde el año pasado que estábamos solicitando audiencia con las autoridades de la provincia para que vayamos avanzando y trabajando en algo que se debe aplicar porque tenemos una ley nacional de educación, tenemos una ley de educación de la provincia que hablan de una escuela secundaria obligatoria y que tenemos que tener la homologación de los títulos. Como les digo, desde el año pasado que pedíamos reuniones con el equipo técnico del ministerio para ver cuáles eran las propuestas, cuáles eran las intenciones. Lamentablemente estas reuniones no se dieron, nunca hemos tenido hasta ayer que por pedidos y reclamos se dio una reunión en donde se nos explicó este proyecto de la provincia que es la reestructuración de la escuela secundaria. Entonces nos otorgó toda la documentación. Esta documentación fue entregada a los docentes que participaron de la asamblea ayer a la tarde en el sindicato y hemos convocado para el sábado para que los docentes que tienen esta documentación puedan sentarse a trabajar con sus compañeros en estos días entre hoy y mañana y el sábado traigan todas las dudas y reclamos y preguntas que puedan tener con relación a esta aplicación de la reestructuración. Sí, lo que quedó claramente definido y votado por los delegados es que no vamos a aceptar que los docentes pierdan una hora, ni siquiera el interino y sobre todo el interino a término que es una figura que APEN nunca aceptó y que siempre reclamó y que realmente, bueno, por necesidades los docentes tomaban estas horas que son las de día de término. Eso no vamos a aceptar que queden los docentes afuera. Hemos reclamado, también salió en esta reunión la urgente necesidad de una reunión aclaratoria bien precisa para supervisores y directores donde esté el gremio y también jornadas de trabajo en las escuelas para que todos se sientan partícipes y vean cómo se hace este reordenamiento, se aplica esta reestructuración. Realmente, como gremio, hemos, como le digo, reclamado desde el año pasado sabiendo que existía esta posibilidad de reestructuración. O sea que se le puede dejar tranquilidad a los docentes teniendo en cuenta que hay muchos que han planteado que quedarían afuera de algunas horas en caso de que esto se lleve a cabo. Todo eso, compañera, quiero aclararle a los compañeros que lo que vamos a hacer nosotros como gremio es sentarnos con las distintas estructuras que tiene hoy actualmente la escuela secundaria, ver la nueva opuesta, ver el perfil de los docentes, ir ubicando y también ubicar aquel interino y el interino a término que está en UNEDY porque eso es lo que queremos. O sea, nosotros trabajemos para que los docentes nos involucremos, que esto se dé, pero que sin pérdida de un trabajador de una hora. Eso es lo que creo que es lo más correcto y ha sido analizado por los delegados. Como les digo, el sábado tenemos una jornada. ¿Qué me gustaría? La jornada va a ser en La Rioja 259. Invitamos a los delegados y invitamos que los delegados vayan acompañados con otros compañeros. Invitamos a otros docentes. Invitamos también a docentes que están en las escuelas técnicas que ya han sufrido esta reforma para que vayamos entre todos trabajando para ver cómo se lo va a hacer sin la pérdida de ningún trabajador de una hora.